Impotencia no, este es el mejor equipo de la historia de Olimpia. Impotencia no, no estamos bien, nada más. No estamos bien, no que de los últimos seis partidos tuvimos cuatro, entonces claramente no es normal tampoco esto. Creo que hicimos un muy buen primer tiempo, donde merecimos irme en ventaja, generamos todas las situaciones de peligro del primer tiempo, donde, bueno, agarramos mano a mano, prácticamente nos acercaron al arco y en el segundo tiempo cometimos dos equivocaciones que nos costaron dos manos a mano, de la cual una fue gol y, bueno, nosotros también en el segundo tiempo no tuvimos el mismo nivel del primero y, bueno, terminamos en desventaja esta primera parte y, lógicamente, habría que darle vuelta el día sábado en casa. No, no saqué, puse a ese jugador en la mitad de la cancha, entró Kevin López, entró Pinto a jugar ahí al lado para generar un poquito más de contacto, saqué a Jorge porque tenía amarilla, saqué a Nájar porque tenía amarilla y también porque no tenemos a Pineda, tenemos un equipo hoy reducido en la mitad de la cancha, pero no hemos sacado a nadie. Simplemente no hicimos un buen segundo tiempo, hicimos un buen primer tiempo, merecimos, creo que a lo largo del partido no perder, pero se perdió y, bueno, hay que tratar de dar vuelta el día sábado. En potencia no, este es el mejor equipo de la historia de Olimpia, en potencia no, no estamos bien, nada más, no estamos bien. En cuanto a los jugadores también, hemos tenido que amoldarnos a un final de campeonato donde hemos jugado hace un mes exacto que no paramos de jugar, miércoles, domingo, miércoles, domingo. Nos han metido al partido de maratón en el medio y, bueno, hemos tenido un par de lesionados, un par de problemas y no le hemos todavía encontrado la vuelta a la situación, pero, bueno, el responsable, lógicamente, siempre es el entrenador, así que, nada, ahora hay que tratar de dar vuelta la historia el día sábado y nada más que eso. No, no hay nada para decir, hay un desgaste importante, pasa a veces que algún equipo, algún jugador importante, siempre en el cansancio, se lesionan, se enferman y, bueno, lógico que el equipo puede caer, pero, bueno, lógico, habrá que tratar de dar todo el día sábado, poder llegar al sueño que todos queremos y, bueno, que termine el año, lógicamente, para volver a acomodarse. No, no, no. Vemos, y lo otro, Pedro, que el equipo defensivamente se ve más vulnerable de ahora, no sé si opina lo mismo. Yo creo que no nos patearon al arco en el primer tiempo. En el segundo tiempo, lo único, fueron errores muy, fueron errores, no de defensa, sino errores que se perdió en pelotas, me parece que no te pateaban, sinceramente, yo recuerdo dos tiros al arco que son las dos que le dimos nosotros, los dos mano a mano que dimos nosotros, no hay un tiro al arco, jugando en la cancha de ellos con su gente, te pateaban dos veces al arco. Yo no creo que sea un problema defensivo, creo que sí, no estamos concretando las que tenemos. Hay un desgaste importante en jugadores, importante, que, bueno, que se ve, se nota, se ve, se palpa. Pero, bueno, hay que volver a acomodarse y juegan el día sábado. Todavía no está terminado, van 90 minutos, faltan 90 más. Creo que podemos también ganar de local sin problema. El equipo, a ver, no es normal porque tampoco es bueno perder, lo normal sería perder, ganar, es decir, no que de los últimos seis partidos pudimos cuatro, entonces claramente no es normal tampoco esto. No era normal lo otro y no es normal esto. Tendríamos que ser un poco más parejo, pero bueno, no estamos bien, no estamos concretando las que tenemos, estamos fallando demasiado, nos pasó también el domingo pasado con Victoria, nos pasó en Olancho, nos pasó también con Maratón, y bueno, y estamos pagando los errores que cometemos, pero es un momento y todavía estamos vivos. Sí, porque el equipo a mí me ha dado siempre muestras de salir de momentos difíciles y negativos. Estuviste tres años y medio sin salir campeón y tuviste que ir a jugar y cuando estabas para salir campeón perdés el primer partido de la Pentagonal después de venir de un golpe durísimo en Zapriza. Saliste campeón. Es decir, y así te puedo nombrar un montón más, de momentos difíciles y hemos salido adelante. Este todavía no es un momento difícil. Vinimos a perder la primera final y perdimos 1 a 0 de visitantes, no 3 a 0, perdimos 1 a 0. Podemos ganar 2 a 0 tranquilamente de locales, porque tampoco el equipo, es decir, hoy generó también en el primer tiempo, entonces no es que tampoco está totalmente, que ahora vamos a jugar el domingo y no vamos a llegar al arco el sábado, no. Seguramente en nuestra casa, en nuestro campo, con nuestra gente vamos a generar, seguramente vamos a intentar llevarlo por elante. ¡Gracias!